y se lo llevaron y gracias a Dios no llevan casi nada, pero le llevan el celular ahí. ¿Cuántas personas andaban? Eran dos, no sé, uno con coloche rojo y un jaque negro. ¿A punta de pistola atracaron la banquera? Claro. ¿No tiene conocimiento? Pues si acaso la policía lo ve por ahí para que sepan. ¿Le llevaron dinero? Le llevaron un efectivito por ahí, pero no mucho. ¿La policía le da su vuelta a ustedes por aquí? A veces, porque tú sabes que no todo el momento. ¡Gracias!